Hola parzas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video del adolescente más sexy de YouTube. Espero que el día de hoy vengas con toda la actitud porque el día de hoy toca un nuevo video. El día de hoy hablaremos de un tema que fue tendencia hace unos meses y que en unas semanas volverá a ser tendencia para los de nuevo ingreso. Así que sin más preámbulos, el tema de hoy es el siguiente. Así es gente, el día de hoy hablaremos sobre el cobro de las becas Benito Juárez. Algunos ya la tienen. Acuevo, güey, vamos por el chupe. Otros no. Dame mi beca, culero. Y algunos ni siquiera se han podido registrar. Muchas personas, incluyéndome, pensábamos que sería más fácil el cobro de las becas de manera online. Y por esta situación del COVID-19, el registro para beca Benito Juárez se llevará a cabo vía internet. El mundito ese. Es gemero. A huevo, güey, llamaba a bebeca en tres pinches días. Vamos por puta. Pero no contábamos con que la página de Bienestar Azteca estaría tan saturada. Desde que entrabas a la página te ponía este mensaje. Y desde ahí comenzábamos mal. Tenías que estar horas y horas y horas metido en la página dándole recargar y nada más seguía igual. Pero bueno, después de que los alumnos empezamos a quejarnos de la página y a hacer meme tras meme tras meme, llegó este comunicado de la página oficial de Twitter. Y Banco Azteca pensó que pasaría lo siguiente. Oiga jefe, disculpa, este, mira, es que lo que pasa es que los alumnos están quejando porque pues dicen que tienen una fecha límite de registro y no les carga la página. Tú tranquilos, ponles que no habrá fecha límite de registro. Hombre, patrón, usted es un genio. No tiene raíces afroamericanas porque usted es una vez. Uy, gracias a Dios yo no me tengo que preocupar por el registro, tengo bastante tiempo. Pero no, lo que en realidad pasó fue lo siguiente. Güey, ¿y esa mamada qué? Arreglen la puta página, la verga, quiero mi pinche dinero. Situaciones un poco diferentes, ¿no creen? Continuando con este video, se dijo en varias ocasiones que ya se estaba trabajando para solucionar estos problemas de recepción, de cupo, como chingados le digas, pero ya se estaba trabajando en ello. Y así se concluye que la batalla WOS asesino era réplica. En otras noticias, los encargados de la página de las becas Bienestar para Jóvenes de Educación Media Superior han informado que ya están trabajando en mejorar la cobertura debido a las quejas que han recibido. Esperemos que los alumnos estén conformes con este mensaje. Los pinches perros putos cambios. Y exacto, eso fue todo. Su actualización resuelve pedos fue cambiar el diseño de los números y de las letras. Uff, me salvó la vida güey. En serio, no, 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 no. Pero bueno, después de un millón de intentos que hiciste, por fin logras pasar a la página principal de Bienestar Azteca. Y entonces... ¡Ahora sí viene lo chido! Aquí ya va la parte sencilla, la cual es el registro. Aquí ya todo va tranqui, va relajado. Lo único que tienes que hacer es poner tus datos personales. Pero nunca falta que a muchas personas les haga lo siguiente. Y aquí era el mismo show, parzas. Ingresarlos una y otra y otra y otra vez hasta que te dejara pasar. Y un consejo, parzas. Cuando se estén registrando desde su teléfono, no le empiecen a picar tan rápido porque luego pasa que, pues, uno no se toma la fotografía y te tarda más en llegar la beca. Y, pues, ya sabes, ¿no? No es que me haya pasado a mí, o sea, pues, me lo contó el primo de un amigo. O sea, como si yo me fuera a pasar. Ni que fuera a pendejo. Sí. Pero bueno, banda. Cuando ya pasaste esa parte del registro, que ya tienes tu cuenta, etc. Ahora solo queda esperar a que te depositen, lo cual es muy normal, muy común. Pero no falta que al final pasa esto. Y eso dirán, eh, no es un pedote. El pedote era cuando la página se ponía insoportable y decía que no podías entrar y que lo intentaras luego. Pero gracias a Dios, Cristo Rey, ya arreglaron esos problemas. Me hubiera gustado que se arreglara los problemas cuando me registré a Angular 2. No está chido de estar seis horas ahí, la foto a la computadora y no estoy aquí, güey. No está chido, güey. No está chido, güey. Chica de tu madre, pinche hijo de Aleph, güey. El último paso de este proceso es ir a cobrar tu beca. Lo cual, pues, ya depende de ti donde la quieras cobrar. Solo un consejo, parzas, porque a su madre, ¿no? Hubieran visto la pena que pasó un batón humano. Es que, hagan de cuenta que entró al puto, ¿cómo se llama esta madre? El super che. Y, pues, el güey subió, ¿no? Así normal. Dijo, ah, pues, bueno, cobrar mi beca, ¿no? Y, pues, el vato se, pues, se formó en una de las cajas que le dijeron, ¿no? Y, pues, al pendejo se le olvidó la credencia. Lo cagado es que el pendejo se tuvo que ir en patins hasta su casa y recoger su credencial. Luego regresar con el mismo vato, con la cara de, ah, aquí a las tardes, ¿no? No mames, qué pena, pobre vato. Ah, que, ¿cómo lo sé? Ah, pues, eh, pues, es que yo lo vi, yo me quedé en la verdad como cuatro horas ahí buscando huevos. Sí. Y bueno, parsas, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, por favor recuerde dejarme tu bello y hermoso like aquí en la parte de abajo. Y si eres nuevo o nueva, también dejarme tu suscripción si es que te gusta mi contenido. Ayúdanos a seguir sumando gente a este proyecto que hemos trabajado durante algo de tiempo. Sabes que seguiremos trayendo contenido para ti. Me trabé. Solo deja aquí en la caja de comentarios de qué tema quieres que hablemos en el siguiente video. Y yo con gusto me encargo de guionar el video y grabarlo. Como pueden notar, parsas, traigo el cabello bastante, bastante largo. Así que si tú quieres que ya me corte este cabello, nada más comenta en la parte de abajo. Cortes el pelo hey y con gusto me lo corto. Ahora sí me despido, hermano. Yo soy Curry Sports and Games. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.